Esta es la colonia Maclovio Rojas, su avenida principal es la única con pavimento, el resto es terracería y prácticamente todas las casas cuentan con perros, lo que ha hecho que esta zona sea constante la presencia de garrapatas. Aquí pues yo pienso la cultura de la misma gente que tiene mascotas que andan en la vía pública, recordemos que la garrapata se está reproduciendo en donde? En la tierra, en la tierra, en la tierra. Entonces, y aquí, o sea, es el problema que no se acaba porque los perros por lo regular andan deambulando en la vía pública, verdad? La falta de costumbre de la misma población de no mantener limpios sus domicilios o terreno es otro factor de importancia para que exista presencia de garrapatas. Saneamiento básico, limpieza en su hogar, que se elimine todo ese tipo de basura que se pueda tener en el área para que pueda estar un poco más desinfectada y la mascota sobre todo ser atendida, hacer responsabilidad del dueño que atienda a su mascota, que la esté desparasitando constantemente y que esté dentro del predio, que no lo deje de ambular por la vía pública. ¿Por qué? Porque salen y agarran a las garrapatas y vuelven a llevar garrapatas a la casa. Personal del programa Vectores de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 mantienen un cerco epidemiológico en la Maclobio Rojas, en sus 45 manzanas que conforman este sector. Las acciones es de la siguiente forma, llevamos la entomología, luego viene el rociado, la desparasitada, los perros. A los siete días regresamos a la localidad. Hasta ahorita no todas las casas están infestadas con garrapatas, no todas. ¿Cuántos han encontrado hasta ahora? Ahorita llevamos desparasitados 83 mascotas hasta el día de ayer, más lo de que se acumule ahora 83 mascotas que han tenido garrapatas ya y se han estado desparasitando. Los riesgos de ser mordidos por una garrapata pueden ser incluso fatales en caso de no ser atendidos por un médico y llevar un tratamiento adecuado, ya que existe la posibilidad que el insecto sea portador de la riqueza. Al momento de llegar a un domicilio localicemos a una persona que nos especifique que si fue mordido por una garrapata en los últimos 20 días, a pesar de no tener sintomatología nosotros estamos aplicando un tratamiento profiláctico para evitar justamente el desarrollo de sintomatología. Los síntomas son malestar general, fiebre, dolor de cabeza. En las primeras etapas ya en etapas más avanzadas aparecería el exantema o las manchas en piel. Justamente en esa colonia es donde vive el pequeño Fernando, quien se encuentra internado en el área de urgencias pediátricas del Hospital General de Tijuana. Es el primer caso de este año diagnosticado con riquetsia por la mordida de una de estas garrapatas a mediados del mes de junio pasado. Actualmente va recuperándose. Yo no sabía lo que tenía. Empezó con poquita fiebre un día, luego el otro día un poquito más, el tercer día un poquito más. Ya como al cuarto día ya tenía las marquitas. Pensé que era viruela de hecho. De hecho apenas hace como que unos tres, cuatro días me dijeron que le hicieron estudios de sangre y que le salió que tenía riquetsia. No, ahorita ya va mejor. Está todavía con medicamento para la infección, pero ya dicen que ahorita ya está mucho mejor. La familia del pequeño Fernando estaban habituados a que sus mascotas tuvieran garrapatas, pero han tomado medidas para evitar que su otra hija de cuatro años y ellos puedan ser mordidos por otro animal de estos. Mientras tanto, las autoridades estiman que una semana más podría llevarles a terminar de fumigar las 900 casas de esta zona. En Tijuana, Alberto Elenes, JTV, Unirradio Informa.